SER PODCAST Es el de los dos hombres que han quedado en libertad con cargos esta tarde noche, dos de los ocho detenidos por la muerte de dos guardias civiles en Barbate, arrollados por la narcolancha, que les pasó por encima en uno de los episodios más sádicos y más retadores al Estado de Derecho de los últimos años en España. José María Ruiz Serla Janda, buenas noches. Hola, buenas noches, Imar. José María, el juez ha mandado a la cárcel a seis de los detenidos, los seis que iban a bordo de la narcolancha, y los dos que deja en libertad son los dos hombres, padre e hijo, que fueron en coche al puerto de Soto Grande a recoger a estos seis. Efectivamente, la titular del juzgado mixto de instrucción número uno de Barbate ha terminado la vista sobre las ocho de la tarde. Tras escuchar las partes, ha determinado que seis de los ocho detenidos ingresen en prisión por dos delitos de homicidio y lesiones graves a los agentes de la autoridad. Entre ellos está Francisco Javier, alias Kiko, el cabra de 46 años, que en el momento de la embestida a la Zodia del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, los geas de la Guardia Civil, estaba a los mandos de la narcolancha que les pasó por encima. Este individuo de la línea posee antecedentes por resistencia, desobediencia y blanqueo de capitales. Hacía solo diez días que uno de sus mejores amigos relacionados con las redes de tráfico de hachís murió en una goma que embistió también a la Guardia Civil, pero en Sanlúcar de Barramaida. Como decías, de momento el padre y el hijo, que pretendían recoger a los seis individuos que estaban en la narcolancha, han quedado en libertad con cargos de encubrimiento y de resistencia a la autoridad. Una de las preguntas que queda por resolver, José María, es quién, cómo, por qué autorizó o dio la orden de que estos guardias civiles se enfrentaran a semejantes narcolanchas inmensas con aquellos medios ridículos, en aquellas condiciones de evidente inferioridad. Esto no está claro. El puesto principal de Barbate tiene a su mando a un teniente que depende de la Capitanía de Bejer y de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz. Hoy el alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha pedido que se asuman responsabilidades y no traten de diluirlas quienes montaron el dispositivo del pasado viernes. Molina también contó que él fue quien alertó a la Guardia Civil de la presencia de varias narcolanchas que estaban refugiándose en el puerto deportivo de Barbate. Además de los dos guardias civiles muertos, los narcos hirieron de gravedad a un tercero que evoluciona bien, está fuera de peligro. Sí, ambos heridos mejoran de sus dolencias. El más grave ha sido intervenido en el hospital de Puerto Real, ya que sufrió graves heridas en un brazo, aunque su estado de salud no reviste peligro para su vida. El otro mejora de sus lesiones y hay que recordar que otros dos agentes pudieron salvar la vida en ese episodio. José María Ruiz, Serla Janda, gracias. Buenas noches. Un saludo, buenas noches. Barbate ha guardado hoy un minuto de silencio en memoria de los dos guardias civiles muertos. ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Asesino! 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 Así ha terminado ese minuto de silencio y desde allí, desde Barbate, el líder del PP, Alberto Niñoz Feijó, ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Y se lo pedimos con absoluto respeto, pero entendemos que el señor Marlaska no puede seguir siendo ministro del Interior del Gobierno de España. Y si no quiere irse, el presidente del Gobierno tiene que cesarle. Mañana es martes, hay Consejo de Ministros. El señor Marlaska no puede sentarse en el Consejo de Ministros. Pero Marlaska no tiene intención de dimitir. No ve motivos. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No ve motivos para dimitir porque, literalmente, gracias a su gestión en el Ministerio del Interior, han logrado acorralar a los narcos. No me planteo dimitir. Son unos hechos gravísimos, dramáticos, que no van a quedar impunes y el narco lo sabe. Y el narco sabe que desde hace cinco años y medio se le está acorralando en el campo de Gibraltar y en toda la costa española. De hecho, el Ministerio del Interior defiende que en los últimos cinco años, gracias a los 40 millones que han invertido en las unidades policiales que actúan en el campo de Gibraltar, se ha logrado dar caza a casi 20.000 narcos y se han incautado cerca de 1.700 toneladas de droga. Sin embargo, frente a esos datos, en la zona del Estrecho, la queja es prácticamente común. Fiscales, alcaldes, agentes de vigilancia aduanera y también guardias civiles, todos coinciden, todos lamentan que los narcos están recuperando el territorio que fueron perdiendo en los últimos años. Ellos principalmente nos dicen por la disolución de la unidad de élite de la Guardia Civil contra el narco, el Oconsur. La cadena SER ha hablado con alguno de sus antiguos integrantes y lamentan que desde que se eliminó ese mando único, ya no tiene la misma capacidad de acción para plantar cara al narcotráfico en el Estrecho. Isabel Morillo, Joma Márquez, Enric Yuliana Márquez, tu análisis. Bueno, yo creo, don Aymar, que la entrevista que le hiciste la noche del viernes a la fiscal antidroga, Ana Villagómez, la fiscal antidroga de Cádiz, lo marca y lo decide todo. Los narcos, a pesar de que es verdad que es lo que dice Marlaska, que se ha invertido, los narcos se mueven con impunidad en la costa de Cádiz, en parte de la de Sevilla y en Málaga. Dame un segundo, Márquez, por si algún oyente el viernes estaba a otras cosas y no pudo escuchar esa entrevista a la fiscal antidroga de Cádiz, esto es lo que nos dijo aquí en Hora 25, nada, unos minutos después de ver los vídeos de cómo los narcos mataban a los guardias civiles. Y la situación que estamos ahora sufriendo aquí es una situación muy alarmante, de hecho han alertado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, las asociaciones de policía, de guardias civiles, que esto se está desbordando, la provincia llena de narcolanchas, las narcolanchas campan a sus anchas, en todos los muelles hay numerosas con gasolina para surtir a otras, y bueno, lo que no esperamos es que mañana vengan aquí al funeral a dar muchos pésames cuando después no dan los medios que hacen falta. Y lo digo así de duro porque así de duro es, es tremendo porque es tremendo lo que está pasando. Estas fueron las palabras de la fiscal antidroga de Cádiz, Márquez. Mira, Ana Villagómez sobre todo es una persona sensata, la conozco además desde hace bastante tiempo, y es una persona sosegada, por supuesto está formada jurídicamente, pero no es una persona que haga unas declaraciones de esta manera sin tener su gran base de razón. Y lo que dice ella es cierto, es más, el domingo, después de lo que ocurrió en Barbate, el domingo hubo narcolanchas en el Caño de Santipetri, entre Chiclana de la Frontera y Cádiz. Y en Sanlúcar también ha habido narcolanchas refugiándose del temporal. Por lo tanto, acorralados no están, como dice Marlaska, es más, están en una situación desafiante, en una situación tan descarada como la que vimos el viernes por anoche. Pero no hemos caído en algo, o creo que no se ha subrayado lo suficiente, es el salto cualitativo que se dio el viernes. Hasta ahora habíamos visto a los narcos, quizás en actitud violenta, pero huyendo de la Guardia Civil. El viernes vimos cómo lo embestían directamente con la voluntad, si no de matar, de anularlo o desactivarlo. Yo creo que es algo muy importante. Y a mí, después de lo sucedido este fin de semana, hombre, creo que el ministro del Interior tenía que haber hecho algo más. Yo creo que gran parte de la costa andaluza está pidiendo otro tipo de soluciones. Y ya digo, yo no soy especialmente crítico con la actuación de Marlaska en el campo de Gibraltar. Creo que se ha hecho bastante, pero indudablemente no es que se haya hecho lo suficiente. Es que es verdad que campan a sus anchas. Aquí la culpa es compartida. Vamos a ver, hay un problema de recursos del Ministerio del Interior, pero también hay un problema de recursos legales. El Código Penal no sabe hacer frente a este tipo de mafia ni a este tipo de negocio. Entre otras cosas, se ha apuntado Ana Villa Gómez, creo que lo apuntó también. No está apenado, por ejemplo, no hay nada en el Código Penal para meterle mano si encuentra una lancha cargada de combustible para suministrar a otras narcolanchas. Eso no está recogido en el Código Penal. La ley de enjuiciamiento criminal también es una ley, pues bueno, esta sí que es decimonónica de verdad. Y a mí me gustaría decir algo como, no sé, pues casi como oriundo de Barbate o de esta zona, ¿no? He nacido en Cádiz, pero me siento muy de la zona de las andas. Y el narcotráfico no es más poderoso en los sitios que económicamente se han deprimido. Yo creo que con esa mentira hay que acabar ya. La gente que se dedica al narcotráfico se dedica porque se gana mucho dinero, porque se vive muy bien y porque no hay que ir a trabajar. Y porque el contrapeso que puedas tener de ir a prisión un año o dos años es infinitamente menor al vivir bien el resto de tu vida. En Barbate, como en Conil, como en Chiclana, como en La Línea, como en Algeciras, hay gente que vive de manera honesta y de manera honrada. Y le cuesta también, le cuesta trabajar. Por lo tanto, es que lo vengo escuchando todo el fin de semana, que si Barbate, la reconversión, la pesca, mire, no, no. El que se dedica al narco sabe perfectamente a qué se está dedicando. Y hay otras maneras muy honestas de dedicarse a ganar dinero y a vivir. Por tanto, vamos a quitar esa suerte de justificación. Y segundo, ahí vamos a ver, algunas, no sé si son elementos culturales o algunos medios o cultura popular, ha enaltecido también al narco. Es que en esa zona, para una parte de la población, el narco no está mal visto. Y lo que vimos, lo que escuchamos el viernes por la noche en el puerto de Barbate, es sonrojante. Da vergüenza. Yo soy gaditano y a mí me da vergüenza asistir y escuchar lo que se escuchó esa noche. Morillo. Pero estoy totalmente de acuerdo, pero eso no representa ni a la mayoría de Barbate, ni a la mayoría de la zona. No, a la mayoría no, pero existen. Existe y no se tiene que negar la realidad. Existe mucha gente que en esa zona, en el campo de Gibraltar, en la costa de Málaga y en la costa de Cádiz, mucha gente que vive del narco, de una manera directa o indirecta. Y lo demás es taparnos los ojos y seguir creyendo. No, no, injustos no, yo no soy injusto. Cuando a un chaval, y esto te lo sabes tú perfectamente, cuando a un chaval con 15 a 16 años le dicen, bueno, pues no quiere seguir estudiando bachillerato porque no le interesa lo más mínimo, porque está en un entorno sociocultural determinado, le proponen hacer a lo mejor un FP o algún tipo de grado para poder trabajarse colocando pladú o siendo albañil o colocando placas solares y tiene la alternativa al alcance de su mano de estudiar eso para luego tener trabajo o no o descargar fardos de una lancha y metiéndose en el bolsillo 1.500 euros. Pero eso ocurre en Barbate y en Nueva York y en Madrid. Sí, hay maneras honradas de ganarte la vida y maneras no honradas. Efectivamente, habrá gente que elija eso, que eso está ahí y existe, pero yo no condenaría social o culturalmente a esa gente. Yo iría a por los de Villanarco, a por los que están en TikTok chuleando, a por los que se compran los Ferraris y los coches que se ven por allí con dinero negro y la agencia tributaria no va por ese dinero. Si tú te equivocas al declarar una factura y te persiguen durante años, ¿cómo es posible que estén construyéndose esos pedazos de chalet? ¿Cómo pueden vivir en Soto Grande con ese ritmo de vida? La última vez que fui a Gibraltar a hacer una cobertura, entré en una tienda de deporte de Gibraltar y estaban allí con carros comprando ropa deportiva de marca, de esas que mis hijos soñarían con comprarse zapatillas de 300 y 400 euros y una parejita joven delante mía pagó 2.300 euros en ropa deportiva allí, a fajo de billetes en Gibraltar, comprando. La ropa y las marcas de los detenidos de hoy en Barbate. Aquí hay un entorno sociocultural muy determinado, un problema, un cáncer y hay que ir a por los de arriba. Y después, por supuesto, que sí, que se puede decir que hay muchos niñatos que prefieren y les sale más rentable meterse mil euros en el bolsillo para descargar un fardo que hace una carrera o un grado, por supuesto que existe. Pero estos pobres, sinceramente, muchos son pobres desgraciados que no tienen tampoco gente alrededor que les diga estudia. Bueno, yo en esto que soy... Y sobre lo que ocurrió la noche del viernes hay una cosa que yo no me quito de la cabeza. Teníamos allí un compañero desplazado, Carlos Doncel, que llegó al puerto de Barbate a las 10 de la noche y estuvo hablando con agentes de la Guardia Civil que eran compañeros de los que habían asesinado. Uno de ellos que, escuchas el audio y se te pone la piel de gallina, acababan de sacar, como quien dice, hace dos horas a un compañero muerto. Y lo que narraban era... O sea, tenían una frustración. Decían, estos tíos se metieron aquí en la bocana del puerto el jueves por la tarde por el temporal. Y llevaban 24 horas, la palabra que utilizáis, cachondeándose de nosotros. Estaban ahí desafiándonos. No teníamos cómo ir a detenerlos y a identificarlos. El temporal impedía que una gran lancha se moviera de no sé qué puerto. El otro... Yo no digo que estuvieran las tres lanchas que existen, grandes narcolanchas... O sea, grandes lanchas, perdón, de la Guardia Civil estropeadas, porque el Ministerio lo niega. Pero ellos dicen que pidieron ayuda para un dispositivo y nadie se persona allí. Y había una Zodia pequeñita que era del equipo de buzo. Eso es lo que cuentan los propios agentes allí, que no están identificados ellos con nombre de apellidos, no los voy a identificar, pero que son los que estaban allí, allí en el puerto. No tenían cómo ni siquiera bajar esa barca, esa Zodia, porque no había recursos para bajar la Zodia. Y estaban, yo creo que... Yo no sé quién dio la orden o no. Lo que sé es que estaban indignados de que llevaran 24 horas los de las narcolanchas, arcolanchas, haciéndole pasadita y riéndose de ello y cachondeándose, como dijo el Guardia Civil. Posiblemente dieron, pues hasta aquí hemos llegado, coge esta lancha de los tres metros que vamos a ir a identificarlo. Por lo menos vamos a asustarlo y le vamos a pedir la identificación de los que han identidad. Y lo que no se podían imaginar, o no calibraron, quién dio la orden, que no sé quién la dio, o ellos mismos... No vi yo que nadie dijera nos han obligado a hacer esto, no vi yo los testimonios de Cerro Muriano, ni muchísimo menos. Yo creo que allí ellos, de verdad, están todos... indignados de que se rían de ellos. No se podían imaginar que en vez de... Como hicieron cuatro narcolanchas, salieron al mar, o sea, se fueron del puerto a escaparse en alta mar. Las otras dos se iban a quedar ahí. Hombre, no es que se iban a quedar, es que fueron a matarlos, porque fueron a asesinarlos directamente. Enrique. Pues a mí me parece que este es un asunto gravísimo que pone de manifiesto lo siguiente, que en España en los últimos 30 años hemos vivido algunos momentos en los que el narcotráfico ha estado a punto o cerca de apoderarse de determinados territorios, siguiendo un poco la pauta que desgraciadamente Italia no ha podido superar, que es la de la fuerte implantación de organizaciones criminales en territorios en los cuales ahora ya es prácticamente muy difícil expulsarles. España esto lo ha podido parar. En Galicia se estuvo a punto. Recordemos los años 80, 90, en Galicia se estuvo a punto de que el narcotráfico se apoderase incluso orgánicamente de zonas de poder de la sociedad de Galicia. Esto los gallegos lo saben muy bien. Y ahora puede estar pasando en alguna zona cercana al Estrecho de Gibraltar. Esto en sí mismo es gravísimo. Va más allá de un incidente, de dos incidentes. Es una cuestión orgánica, profunda, ante la cual el Estado ha de ser fuerte. Yo no voy a decir ahora, porque no tengo los datos, he escuchado con mucha atención los comentarios de los compañeros de Andalucía, que son los que conocen la situación y da la impresión que sí, que se están haciendo cosas, pero que a la vez hay una cierta insuficiencia. Por lo tanto, veo este problema. Veo en el Estrecho de Gibraltar se está produciendo progresivamente una desigualdad, que es la siguiente, que es que la zona marroquí está creciendo económicamente. El puerto de Tánger, Tánger Med, Tánger Mediterráneo, en estos momentos se ha convertido ya en el principal puerto del Mediterráneo. Ha superado el volumen de tráfico de contenedores al puerto de Algeciras. Y hay otro proyecto de construcción de un nuevo puerto comercial en Nador, cerca de Melilla. Es decir, que nos podríamos encontrar que en 20 años la zona económica próxima al Estrecho de Gibraltar, en la parte marroquí, sea económicamente más próspera que la española. Y esto tiene, a medio o largo plazo, tiene consecuencias. Dicho esto, yo creo que por parte del gobierno ha faltado algo en la reacción de estos días. Impresión personal. Algo. En el plano simbólico, en el plano del comportamiento del Estado. Mi opinión. Dos, Alberto Núñez, fijo, no es hoy la persona mejor adecuada para pedir la demisión del ministro del Interior por este asunto. Quizá lo podría hacer el PP, pero lo tendría que pedir otra persona. Ante esa petición de dimisión de Marlaska que ha hecho el Feijóo, el ministro Oscar Puente ha contestado Feijóo no tuvo escrúpulos para ser amigo de un narcotraficante durante ocho años. No los va a tener para utilizar la muerte de dos agentes de la Guardia Civil a manos de los narcotraficantes. Márquez. A mí me ha sorprendido ver esta mañana Feijóo en Barbate. Me ha sorprendido por lo que estaba ocurriendo en el PP. No quiero hacer ningún tipo de indicación más. Ahora, creo que ese clima de tolerancia que hubo en Galicia con los traficantes de tabaco es similar al que hubo también en el campo de Gibraltar con los traficantes de tabaco que después se convirtieron en traficantes de hachís o de cocaína. El patrón que iba en la narcolancha que el viernes mató a estos dos agentes de la Guardia Civil el que apodan como el cabra empezó en el tabaco. También que empezó en el tabaco. Es decir, esas tolerancias con el tabaco después con el hachís porque el hachís no es tan malo como la cocaína al final se va colando todo se va colando todo y después van colapsando al resto de la sociedad y después incluso a algunas terminales del Estado. Yo creo que en Andalucía esa parte todavía no ha sucedido. Yo no tengo ningún indicio ni siquiera un olfato. Me da la impresión o lo puedo decir fehacientemente de que el narco no ha llegado a esos niveles en Andalucía. Pero de lo que no me cabe la menor duda es que si sigue así lo conseguirá. Si sigue así lo conseguirá indudablemente porque la historia mundial, la geografía mundial está llena de ejemplos. En México hace 30 años parecía que no había narcotraficantes y ahora cuando van a detener a una persona pues son capaces de armar casi una guerrilla urbana para liberarlo. Vamos a ver, yo creo que sí que se ha intentado hacer política con este con este con el crimen con este con el homicidio de los dos guardias civiles y yo creo que el PP lo ha intentado aprovechar y me parece incluso me parece legítimo y está bien pero a mí ya lo de Feijó de hoy en Barbate lo he visto absolutamente fuera de lugar fuera de lugar entre otras cosas porque cuando se le ha ido a preguntar por el giro del Partido Popular de Amnistía le ha dicho a los periodistas usted me perdonarán pero en estos momentos el respeto bueno, el respeto hay que tenerlo todo el mundo. Morillo. Sí, yo creo que me di bien ese tipo de visitas y de gestos porque a veces intentar sacar rédito de una tragedia como esta pues no se te puede volver en contra. Es verdad que después él haya estado moderado y no ha admitido preguntas de periodistas pero bueno yo creo que solamente el hecho de que haya acudido allí con la intención de que de decir que malo es más laspa que malo es el gobierno que esto y yo que lo hemos hecho mucho mejor. Mira, entre otras cosas porque es que cuando Zoido era ministro de Interior el narco ahí también tenía un problema increíble y había un montón de medidas que se adoptaron que no sirvieron entre otras por ejemplo sabéis que desde 2018 que lo puso en marcha Zoido aunque después el PP aunque después se materializó con Pedro Sánchez está terminantemente prohibida las narcolanchas o sea no se podrían ni comprar ni vender ni utilizar esas lanchas de 14 metros y 6 motores eso no puede existir y sin embargo ahí están están absolutamente prohibidas y llevan 6 años prohibidas y siguen planeando por la costa de Cádiz como les da la gana las preparan y las ponen las ponen como pepinos en diques secos en cualquier sitio de España las meten en un trailer y las desembarcan allí y ya está y después hay otra cosa que no podemos ser hipócritas cuando el gobierno se sienta con Marruecos y ahora tenemos buenas relaciones con Marruecos el tema el hachís ni aparece hay un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que parece el informe con datos más reales sobre lo que supone en Marruecos el hachís y es que dicen que equivale casi al 20% del PIB de Marruecos igual que se llegan a acuerdos para evitar que salgan pateras con inmigrantes cuando Marruecos quiere lo evita porque no se controla el tráfico de hachís porque se mira para otro lado es que eso está muy cerca mira hoy hablando del hachís Murillo quiero que escuchéis la propuesta que ha puesto sobre la mesa Juan Franco alcalde de la línea que dice pues igual la forma más efectiva de acabar con el narcotráfico es legalizar el hachís si no se consumiera hachís en el resto de España probablemente no estaríamos hablando de lo que estábamos hablando a la mejor solución es legalizarlo por cierto también se consume tabaco también se consume alcohol y a lo mejor a partir de ahí cortamos con el narcotráfico no lo sé lo que está claro es que a mi entender y me puedo estar equivocando las recetas que se están aplicando no son las adecuadas Juan Franco alcalde de la línea en Morillo pues otro debate que podemos abrir a mí me da mucho miedo lo de legalizar el hachís sinceramente porque creo que al final se normaliza como el alcohol o como el propio tabaco pero bueno lo que dice este hombre que desde luego conoce bien la línea y conoce bien lo que pasa ahí y además él es muy libre y siempre dice lo que piensa pues es un debate también vámonos déjame Marqués que me quiero ir a Galicia con la última hora ha hablado Feijó acerca de su esguince argumental sobre los indultos pero antes por cerrar este tema voy en una Contra de la 25 algo tardía Manuel Javois buenas noches ¿qué tal Aymar? cuando Marlaska dice que el narco sabe que desde hace cinco años y medio se le está corralando en el campo de Gibraltar y en toda la costa española a mí me recuerda a esos aficionados de un equipo que cuando están perdiendo 3-0 dicen los tenemos donde queríamos o para que se entienda mejor cuando a cada revés del procés decían los líderes independentistas que eso formaba parte de una estrategia genial no aquí han asesinado a dos guardas civiles y los han asesinado siendo jaleados por la gente las acorraladas también socialmente son las fuerzas de seguridad del Estado y lo único cierto es lo que vemos que cuando los narcos temen a la tormenta se van a la costa a protegerse porque temen más al clima que a la policía y eso se debe a una falta de recursos de los agentes evidente y a una infiltración en sus cúpulas que compromete al Estado de Derecho en el sur de España cuando eso ocurre es mucho mejor la autocrítica y la reacción aunque sea tardía antes que sacar pecho por una situación de impunidad tan grande que la hemos podido ver todos en nuestros teléfonos móviles Gracias Javois Hora 25 Y si el coche del futuro ya estuviese aquí en Spoticar líder europeo en vehículos de ocasión te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es y ahora hasta final de mes en Spoticar descubre condiciones excepcionales de financiación con Estelantis Financial Services consulta condiciones en spoticar.es Hora 25 con Aymar Bretos Feijó esta noche en Galicia intentando apagar el fuego que ha encendido él mismo en el PP con su giro sobre los indultos un indulto a Puigdemont que Feijó condiciona a una serie de supuestos a que se sometiera a la justicia española a que verbalizara su arrepentimiento y a que se comprometiera de forma explícita a cumplir con el estado de derecho estas son condiciones que es verdad ahora mismo no se dan ni de lejos Puigdemont está en esas pero también es verdad que es la primera vez que Feijó contempla los indultos como opción condicionados pero como opción y eso ya es un cambio enorme en el discurso del Partido Popular que lleva años diciendo que los indultos eran poco más o menos que una humillación del estado paridos por el anticristo la dirección del PP transmitió también a los periodistas que tienen dudas de que el juez García Castellón vaya a poder probar que hubo terrorismo aunque públicamente la dirección del PP y específicamente Feijó lleva semanas diciendo que sí que hubo terrorismo en los disturbios en Cataluña post sentencia del procés este derrape argumental de Feijó en un tema tan sensible para los suyos en la última semana de la campaña gallega esto ha desconcertado enormemente al Partido Popular por dentro y por eso esta noche Feijó ha intentado calmar las aguas en el PP en un mitin del partido en Marín Pontevedra Mariela Rubio buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Aymar si desde Génova se intenta sofocar la polémica a toda costa y a pesar de que fuentes al más alto nivel del PP aseguraron el viernes ante casi una veintena de periodistas que aceptarían un indulto con condiciones a Puigdemont hace unos minutos el líder popular decía esto han llegado a decir que ahora yo estoy de acuerdo con las amnistías y con los indultos ¿sabéis por qué? porque diciendo todo esto a lo mejor consiguen que alguien dude de nuestra honestidad de nuestra honorabilidad yo no soy Pedro Sánchez yo no acepto la amnistía ni la aceptaré yo no acepto los indultos ni los aceptaré desde la calle Génova se hablaba hoy de palabras sacadas de contexto y de una campaña organizada así lo hacía el portavoz popular Miguel Tellado bueno yo creo que son unas expresiones sacadas de contexto y que el Partido Socialista se ha lanzado además en una campaña orquestada por determinados medios de comunicación para decir lo que no es y para mostrar bueno pues cierta cierto contacto entre el Partido Popular y el independentismo cantalán cuando no lo hay y no lo ha habido en la recta final de la campaña gallega el PP se ha sumido en un completo caos y Feijóa advertía a los suyos de que en estos momentos tan delicados no debe haber ni un segundo de ruido interno si quieren embarrar la campaña es porque vamos muy bien y si quieren hablar del PP y no de Galicia es porque vamos muy bien así que os pido ni un segundo de distracción ni un segundo perdido para dejar de trabajar por Galicia y ni un segundo de ruido palabras del líder popular en un mítin en Marín donde ha asegurado que el partido seguirá manifesteándose contra una amnistía ilegal partido Mariela en el que el desconcierto el cabreo por lo que ha hecho Feijóa una semana de las gallegases es muy notable si el aladura no oculta en privado su oposición frontal a los indultos condicionados pero es que no es solo el aladura los sectores más moderados consideran que hablar en este momento de indultos es un enorme error táctico porque supone dicen entrar en el marco de la izquierda y dar oxígeno al PSOE y también a Vox teníamos a Sánchez acorralado en su peor momento y nos hemos puesto en la diana es lo que dice un destacado dirigente territorial en definitiva nadie en el PP entiende por qué este giro y por qué ahora pese al desconcierto que confiesan muchos cargos en privado en público los varones del partido han respaldado sin fisuras a su líder así lo hacían Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso aunque la presidenta madrileña advertía que con Junts a ningún lado dice que no sean esas condiciones que no va a haber ningún tipo de amnistía que no hay nada de lo que está pretendiendo el gobierno yo no iría con Junts ni a la vuelta de la esquina en estas circunstancias que siempre estamos hablando de lo que se supone que dice Feijón una comida no estamos hablando de lo que ha dicho Sánchez hace tan solo unos meses si el señor Feijón quisiera quisiera la amnistía y quisiera el indulto si el señor Feijón lo hubiera querido sería presidente del gobierno de España ahora y el señor Feijón se ha negado rotundamente a ello siempre así la consigna esprietas las filas y todo indica que así se mantendrán al menos hasta el próximo domingo cuando se vote en Galicia El PSOE está disfrutando con todo esto Félix Bolaños ministro de Presidencia y Justicia esta tarde Esto condiciona claramente la legislatura desde luego que el Partido Popular y el señor Feijón tienen que pedir perdón al Partido Socialista por las barbaridades que han dicho de nosotros pero sobre todo tienen que pedir perdón a los millones de ciudadanos que de buena fe han podido creerse las mentiras que desde el PP les han dicho en relación con los indultos con la amnistía o con la consideración de terrorismo En el PSOE dan por hecho que Feijón ha contado esto ahora porque teme que Puigdemont revele lo que el PP y Junts negociaron en verano cuando el PP intentó cortejar a Junts para bueno para sondear una posibilidad una posible investidura de Alberto Níñez Feijón o sea creen en eso que lo que ha hecho Feijón con esto es una voladura controlada asustados por esa carta pública que Puigdemont mandó a los eurodiputados la semana pasada diciendo todo se sabrá al final todo se sabrá si hubiésemos hecho presidente a Feijo esto no nos estaría pasando en relación a las causas jurídicas del proceso al final todo se sabrá y Junts con ese todo se sabrá sigue dándole vueltas a la advertencia hoy lo ha hecho el vicepresidente del partido Josep Ríos lo que habíamos de decir sobre las encontradas en el Partido Popular ya lo hemos dicho y si hemos de afegir alguna cuestión más pues ya la afegiremos lo que teníamos que decir sobre los encuentros con el PP ya lo hemos dicho y si tenemos que añadir algo más ya lo añadiremos Enric Juliana ya te pido tu análisis te pido casi tu tesis ¿Qué ha hecho Feijo? ¿Por qué ha hecho esto Feijo en este momento? Pues no lo sé la verdad llevo desde el domingo desde el sábado por la noche mejor dicho preguntándomelo ¿no? Sí la primera impresión que es la que en estos momentos parece la dominante es que habría sido lo que se llama a veces en política pues una voladura controlada es decir si se tiene miedo de que la campaña electoral en Galicia concluyese con una declaración de Puigdemont explicando lo que se lo que ambos partidos discutieron en los encuentros que mantuvieron en verano digo encuentros en plural porque hubo más de uno uno está ya comprobado confirmado hubo otro parece que este otro todavía está por confirmar pero hubo más de uno y entonces yo creo que se puede explicar esto es decir ante el temor de que el jueves el viernes saliese alguien diciendo pues nos ofrecieron esto nos dijeron esto nosotros dijimos lo otro tal y cual en el momento final de la campaña electoral de una campaña electoral que además las encuestas indican que está un poco más disputada de lo que parecía pues se opta o se piensa en la posibilidad de provocar una pequeña explosión que de alguna manera pues le permite al PP tener el control del relato y si esas declaraciones se llevan a cabo pues ya no pillen tanta sorpresa a la gente no tengan un efecto shock tan fuerte esta es una hipótesis yo no sé si lo que nos ha hecho es provocar una explosión quizá más grande de la que de la que se podría haber producido el viernes y no tengo ninguna certeza de que estuviesen los planes de Junts aprovechar sumarse al final de campaña en Galicia fijémonos bien en un dato en noviembre principios de noviembre Aitor Esteban portavoz parlamentario del PNV dice en el congreso dice algún día contaré lo que nos ha ofrecido el PP estamos hablando del marco de las negociaciones de la investidura en a principios de febrero Puigdemont dice algún día se sabrá todo es decir que en estos momentos que es lo que quiero decir que PNV y Junts tienen información que podría complicarle el final de campaña al PP en Galicia mi opinión es que ni el PNV ni Junts van a hacer explotar nada en los próximos días esta es de momento mi impresión ¿por qué? pues que creo que estos dos partidos que hoy no están con el PP pero a la vez por motivos distintos y en algunos casos coincidentes a los dos les interesa mantener algún punto ni que sea estrecho con el Partido Popular la otra posibilidad pues la más simple que es decir que pues dijo lo que piensa y sin acabar de calibrar bien el momento y la circunstancia fíjemos bien que en las declaraciones que ahora hemos oído del líder del Partido Popular en ese mitin en ningún momento él niega lo que han escrito los periodistas porque atención se trata de 16 periodistas 16 periodistas de medios de comunicación con líneas editoriales muy distintas que el sábado por la noche y lo hicieron el sábado por la noche porque habían pactado entre ellos un embargo una hora de embargo y a partir de las 11 de la noche se podía publicar pero 16 periodistas de medios de comunicación de línea editorial muy distinta publican una información básicamente coincidente y por lo tanto cuando oímos a Feijo no lo hemos oído en ningún momento en estos días decir ni que me han manipulado ni que han tergiversado mis palabras él simplemente se niega se dedica a hacer algo que tiene sentido en una campaña electoral que es intentar parar la bola de nieve ahora bien quizá dijo lo que pensaba a mí no me parece me parece un pensamiento inteligente lo que no sé si en términos tácticos en la campaña electoral es el mejor momento y luego puede ser que esté diciendo otra cosa que es la más evidente de todas y que quizá no reconocemos porque es demasiado evidente que le está reiterando a Junts una oferta que si tú me bloqueas la ley de amnistía dejas al PSOE en minoría parlamentaria de manera permanente podemos volver a hablar Morillo Sí yo básicamente estoy de acuerdo yo creo que después de darle también muchas vueltas y quedarme perpleja porque sinceramente creo que el PP se ha pegado un tiro en el pie yo creo que lo que traslada Feijó tampoco es ninguna barbaridad si no hubieran orquestado una campaña sacando a la gente a la calle y promoviendo manifestaciones y basando toda su oposición en que Pedro Sánchez ha pactado la amnistía con Pudemón y que los indultos son una barbaridad claro lo que efectivamente recogen 16 periodistas citando fuentes del PP y fuentes de las más altas instancias del Partido Popular es que hablaron con Jun tuvieron la petición de amnistía 24 horas sobre la mesa la descartaron por ilegal que efectivamente los indultos buenos que podrían caber dentro de un plan de reconciliación con Cataluña y siempre cumpliendo la constitución y que bueno los indicios de terrorismo sobre Pudemón no están tan claros básicamente son las tres ideas en las que coinciden todos los medios de comunicación y todos los periodistas que tuvieron esas mismas fuentes del más alto nivel del Partido Popular por lo cual creo que que está claro tan alto nivel que por encima estaba el techo bueno las fuentes no se revelan pero pero es verdad que claro es lo que dice Juliana tampoco es disparatado ni una barbaridad que pasa que te has hecho una campaña de acoso y derribo contra la amnistía y contra Pedro Sánchez es muy agresiva has basado todo en eso y a una semana de la gallega te da por contar la verdad pues no sé sinceramente me llama mucho la atención dirían efectivamente pues hay antes de que Jun salga y cuente cosas que nos puedan dinamitar la campaña y no lo podamos controlar pues vamos a hacer esta voladura controlada pero claro sí que tengo que decir que es verdad que hoy Ayuso y Moreno han salido a cerrar filas con Feijó pero por lo que en el PP Andaluz por ejemplo el desconcierto era que no sabían ni de que se estaba hablando decía pero esto ¿qué es? ¿de dónde viene? o sea el partido no ha contado al resto de terminales territoriales y y y gente de peso que que había ocurrido a 16 periodistas no 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 se ponen de acuerdo entre sí es decir para para los oyentes que no conozcan este mundo si no lo han escuchado claro y conciso no ha sido y además cada uno de los periodistas que ha ido ha debido de convencer a su redactor jefe o a su subdirector de que lo que contaban era cierto pero no solo eso es que Feijó hace unas declaraciones en Sarria el sábado por la mañana donde habla de reconciliación es decir que era un un discurso que estaba preparado que no sabemos cuál es cuál era el objetivo pero que indudablemente era sólido está claro que el partido popular intentó llegar a un acuerdo con Junts y con el PNV pero el PP tenía un problema que se llama Vox y Vox era necesaria en esta ecuación y Vox no iba a participar y por eso Feijó no es presidente del gobierno no lo es porque él haya renunciado de manera voluntaria y por por honores y por una cuestión de principio sino porque tenía un socio que ese socio sí que no iba a tragar con un tipo de reconciliación con Junts recordemos la declaración que a mi modo de ver desde luego torpedé a la campaña de las elecciones generales cuando Santiago Abascal dice la tensión con Cataluña será peor que en el 2017 porque si es mejor que en 2017 es que algo no estaremos haciendo bien por lo tanto yo creo que lo que le faltó en esa ecuación a Feijó era Vox con independencia de que quizá el Partido Popular porque también internamente tiene lo suyo no hubiera aceptado la amnistía pero que hablaron de indultos no me cabe la menor duda yo creo que esto sirve para algo sirve para para moderar un poco el marco nacional para moderar el debate es decir aquí no hay esto no es una respuesta binaria de cero y uno el cero se está rompiendo España no existe el Estado de Derecho esto se ha ido al quinto pino no 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 aquí había un partido de la oposición que también estaba dispuesto a dialogar por tanto situemos no no hay unos malos que están destrozando España sino que los dos partidos lo intentaron de alguna manera u otra lo que también nos hace conciliar un poco con la historia reciente de España porque al mismo tiempo o días después de que las bases enfervecidas del del Partido Popular gritaran aquello de Puyol enano habla castellano Aznar pactó con Convergencia y con el PNV ahora algún publicista de Felipe González dice que Felipe González también intervino ante el PNV y Convergencia para que pactaran con con Aznar eso lo pongo en duda pero desde luego pactaron y no solo eso sino que el Partido Popular también criticó a José Luis Rodrigo Zapatero con una hazaña tremenda cuando se produjo unas negociaciones un diálogo con ETA y el Partido Popular también diálogo con ETA y también se sentó con ETA es decir el Partido Popular ha hecho siempre cuando ha estado en el poder las cosas necesarias para mantenerse en el poder eso no es un endemismo del Partido Socialista ni de la calle Ferraz y si en esta ocasión no hubieran necesitado a Vox no digo que la amnistía pero desde luego alguna exploración hubieran hecho que por cierto no es la primera vez que el Partido Popular lo dice si os acordáis también con motivo de la investidura fallida de Feijó también se estuvo hablando también lo dijeron públicamente también salió Isabel Díaz Ayuso y tuvieron que regular de alguna manera pero es decir el Partido Popular bueno pues también es un partido que le gusta el poder o es que nos vamos a creer aquí que todos somos ángeles del cielo Enrique Yo creo que de lo que ha dicho Feijó no sólo en esas declaraciones que son atribuidas porque así se estableció a altas fuentes del Partido Popular sino lo que él también dijo en un mitin este pasado fin de semana él utiliza una expresión que a mí me ha llamado mucho la atención porque me parece particularmente inteligente y acertada que es decir hay que establecer una estrategia de reconciliación con Cataluña es decir la derecha española se tiene que reconciliar con Cataluña esta es la línea estratégica luego lo otro es importante pero esto es lo más importante es el marco la mirada la línea política que se plantea en esta afirmación es una afirmación fijémonos bien que no difiere mucho de la línea que estableció Pedro Sánchez a partir de 2018 cuando es elegido presidente del gobierno tras la moción de censura cuando en aquel momento se hablaba y se sigue hablando todavía hoy de la agenda del reencuentro entre la expresión agenda del reencuentro y estrategia de reconciliación prácticamente no hay ninguna diferencia las dos cosas dicen sustantivamente lo mismo hay que intentar pasar página hay que intentar establecer un nuevo tipo de relación entre el gobierno entre el estado español y el conjunto de la sociedad catalana que no son exclusivamente los independentistas claro está pero que también son los independentistas porque más o menos el porcentaje está o estaba mitad y mitad veremos dentro de un año exactamente en qué punto está entonces este es el punto este es el punto clave lo que ocurre es que claro tú es muy complejo formular una estrategia de reconciliación con la gente a la que la semana antes has tratado de terroristas este es el punto simplemente es este y claro hay mucha gente que no entiende nada bueno con este con este punto con esta contorsión argumental del PP a cuenta de los indultos empieza la última semana electoral en Galicia última semana de campaña marcada por el flash del CIS esta encuesta que empezó a hacer tezanos dentro de los periodos electorales dice el CIS que va a haber una subida muy potente del BNGA el 18 de febrero y según el CIS esa subida de Ana Pontón que ha estado esta mañana aquí en Hoy por Hoy con Ángels esa subida amenaza a la mayoría absoluta del Partido Popular Radio Galicia Ricardo Rodríguez buenas noches buenas noches Aymar último día en el que se publican encuestas y el CIS deja al Partido Popular al borde de perder la mayoría absoluta el barómetro de hoy abre la puerta un cambio político en Galicia liderado por el BNGA de Ana Pontón que se dispara hasta el 27% en intención de voto con una horquilla entre los 24 y los 31 diputados la horquilla más baja supondría ya una subida de 5 escaños para los nacionalistas cae el Partido Popular se queda entre 34 y 38 diputados y se desploma el Partido Socialista al que el CIS le otorga entre los 9 y los 14 escaños que tiene la actualidad podrían entrar en el Parlamento aunque con pocas posibilidades antes de hacerlo sumar Democracia Orensana y Vox encuesta que se ha realizado antes de que Feijó hiciese estallar por los aires la campaña del PP gallego con su giro de guión con los indultos un bandazo más que ha criticado esta mañana aquí en la serie hoy por hoy la candidata del bloque Ana Pontón yo la sensación que tengo es que el Partido Popular en esta campaña está nervioso está dando bandazos y directamente pienso que han apretado ya el botón de pánico a estas alturas creo que ya solo falta que digan que como niños y niñas por las mañanas para desayunar esta es la hipérbole que están intentando crear que lo único que nos están demostrando es su nerviosismo Pontón que responde así a las críticas que desde este fin de semana abierten sobre ella en el Partido Popular en un intento de vincularla con Bildu y Esquerra un PP gallego noqueado que trata de recomponerse tras ese giro de guión de Feijó Rueda ha esquivado hoy a los periodistas no ha admitido preguntas bueno si están viendo esto de las encuestas estos días yo creo que la opción de un multipartito de izquierdas encabezado por un partido nacionalista barra independentista eso es la otra opción eso es lo que hay es lo que todo el mundo debe tener en cuenta en el Partido Socialista apelan a la épica de la remontada en esta semana decisiva y en Sumar su candidata Marta Lois ha estado esta tarde en la ser en Galicia hay dos escanos que están en Xogo na Coruña y en Puente Vedra que o van para OPP o van para Sumar Galicia y si van para Sumar Galicia hay cambio histórico y si no no es posible por delante una semana clave en el escenario más abierto de los últimos 20 años en Galicia gracias Ricardo y con Marqués Morillo y Juliana reabrimos ya la mesa del análisis de hora 25 y vuelve la Champions Manu Carreño buenas noches hola Aymar Bretos mañana lo hace en Alemania con el Leipzig Real Madrid un Real Madrid que tiene la liga bastante encarrilada porque fíjate este fin de semana ganaron al Girona su rival más directo pero además empató el Barça con el Granada y perdió el Atlético de Madrid con el Sevilla o sea que la liga la tiene bastante bien encauzada a ver qué pasa mañana ahora estamos en directo en Alemania en el día en el que se ha presentado el que será el nuevo coche de Fernando Alonso para esta temporada el nuevo Aston Martin el AMR24 luego le vamos a preguntar a Pedro Martínez de la Rosa qué tiene este coche que no tenga el del año anterior y si los aficionados españoles pueden pensar un poco más a lo grande y acaba de terminar la jornada 24 Almería cero Atlético de Bilbao cero así que Barça y Atlético están más tranquilos porque el Atlético de Bilbao ha pinchado por detrás te escuchaba oslobo mano adiós Aymar adiós la ropa para mañana Jordi Carroba buenas noches buenas noches pues no solo mañana sino de nuevo una semana más en este podríamos decir no invierno podemos dejar la ropa que nos abriga más bastante aparcada en el armadio porque si bien mañana a primeras horas va a hacer un poco de frío de heladas esperamos pocas en puntos de montaña de la mitad norte de la península en general además durante la tarde va a hacer mucho sol y eso ayudará que las temperaturas máximas se sitúen entre los 15 y 20 grados alrededor de los 25 en muchos puntos del Mediterráneo el Valle del Guadalquivir y también en Canarias donde por cierto una vez más la calima ganará protagonismo y durante la mañana tendremos muchas nubes en la mitad oeste pero solo dejarán un poco de lluvia en Galicia Extremadura y en Castilla y Leo hasta mañana Carro adiós Rick Juliana que relevancia le otorgas a que Argelia haya cancelado el viaje previsto para hoy de José Manuel Álvarez ministro español de asuntos exteriores y va a viajar allí a Argelia a escenificar una reconciliación diplomática después de dos años de crisis intensa lo han aplazado los argelinos sin fecha supuestamente por motivos de agenda bueno en Argelia el comportamiento del gobierno y de la estructura de poder es misterio es un país muy hermético en el que las decisiones nunca se sabe exactamente donde se haya su centro de gravedad es un país en el que el poder básicamente lo ejercen los militares del ejército y los servicios de inteligencia que a su vez por dentro están como divididos podríamos decir sí frecuentados o organizados en grupos que obedecen de alguna manera los viejos clanes del país la descifrar incluso para las personas que conocen un poco Argelia por dentro descifrar el comportamiento de clanes y las distintas facciones no es fácil Argelia ha estado ha hecho un giro en relación pero se enfada mucho con España lo sabemos bien gira aparentemente el giro se produce cuando ve que España adopta una posición de crítica fuerte al gobierno de Israel por su política y por su ofensiva sobregaz es la política de Pedro Sánchez en relación al conflicto de Gaza lo que al parecer acaba de mover a los argelinos es decir bueno hay que devolver al embajador a Madrid porque por lo demás de los factores que motivaron la ruptura pues todos siguen ahí o sea la posición española sobre el Sáhara sigue siendo la misma que se fijó en marzo de 2022 no ha cambiado a su vez hay otro dato poco conocido es que Argelia ha iniciado negociaciones con algún grupo energético norteamericano importante y son negociaciones sobre las cuales la administración americana está al corriente para lo siguiente para poder recibir una fuerte inversión tecnológica para la explotación de nuevos yacimientos de gas sobre todo en el sur del país yacimientos de shale gas que se llama es decir el gas que está infiltrado en las rocas que le permitiría en un determinado plazo de tiempo aumentar de una manera importante la producción de gas porque Argelia ahora tiene un problema que es que tiene mayor demanda pero no puede ofrecer más por una razón porque la mitad del gas que ellos extraen es de consumo interno va al mercado interior subvencionado no pueden modificar eso a riesgo de provocar algún tipo de conflicto social por lo tanto solo la mitad del gas lo dedican a la exportación tienen necesidad por lo tanto una necesidad objetiva de poder mejorar modernizar los pozos y ampliar las capacidades de extracción los norteamericanos están dispuestos es una negociación que hace meses que dura que no acaba de estar concluida pero que podría concluirse y que tendría un significado más allá de la inversión económica un significado geopolítico importante que es un cierto alejamiento de Argelia de la esfera rusa que posiblemente la mantendrían en otros aspectos la compra de armamento por ejemplo y por lo tanto tiene sentido en este contexto que estoy diciendo de que Argelia pues bueno después de un año largo casi dos de tener de tener su embajador fuera de Madrid lo han devuelto y que ahora se produzca esa oficialización bueno un cierto gesto de decir bueno las cosas vuelven a estar más o menos bien dicho esto ¿por qué han suspendido la visita? pues la verdad yo no lo sé lo único que puedo aportar es ese punto hermético que tiene Argelia de los centros de poder del momento les cuesta han dado un paso que es devolver a su embajador a Madrid por lo tanto normalizar la relación diplomática y habría que ver exactamente cuál es el intríngulis de este último acontecimiento donde si va a estar mañana el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez como el resto de ministros es en el Consejo de Ministros que nombrará a Carmen Calvo presidenta del Consejo de Estado Carmen Calvo hasta ahora diputada presidenta de la Comisión de Igualdad y además ensayista ahora porque publica esta semana un nuevo libro sobre feminismo nosotros hace ya semanas teníamos cerrada la entrevista para esta noche con Carmen Calvo a 7 de la tarde de repente Carmen Calvo dimite con su acta de diputada 5 minutos más tarde Carmen Calvo nombrada presidenta del Consejo de Estado así que horas antes de su nombramiento ha estado aquí en hora 25 explicando por qué ha dicho sí esta vez al presidente porque también ha reconocido que no es la primera vez que el presidente le ofrece ese cargo de presidenta del Consejo de Estado esto lo hago por un sentido un poco romántico de cómo puedes servir a tu país yo a estas alturas de mi vida me mueven cosas y yo diría que bastante nobles ya ya he vivido a ras de suelo mucho ¿qué análisis haces de este nombramiento Isabel Murillo? bueno bueno pues no sé es verdad que a mí me ha sorprendido porque ella no lo ha negado en la entrevista teníamos constancia de que esta presidencia del Consejo de Estado se le ha ofrecido en más de una ocasión y ella siempre la ha rechazado y también me ha llamado la atención porque es verdad que aquí en el PSOE de Andalucía se libró una batalla interna durísima para que ella encabezara la lista por Granada porque por Córdoba ya iba el ministro Plana y claro tenía que ser número uno por alguna provincia y el señor Espada se dejó muchos pelos en la gatera para que Carmen Calvo fuera liderando la lista por Granada pero bueno es verdad que bueno pues ella lo que te ha trasladado en la entrevista es que es que ahora cree que toca el momento de pues de me ha gustado mucho esa apelación a la nobleza ¿no? de dejar de defender solo lo partidario lo partidista efectivamente la trinchera y asumir otro tipo de responsabilidad y también ha habido ahí un recaudo que me ha encantado porque la señora Calvo es muy inteligente cuando ha dicho que ella de enmendar leyes y corregir leyes que salen de los gobiernos y que tienen fallos sabe bastante ¿no? efectivamente ella libró ahí una gran pelea que le costó cara incluso creo que le costó la vicepresidencia con la con la con la ley y con la ley del CISI ¿no? Bueno pues muy bien me alegro por ella al final pues una andaluza en un puesto de máxima responsabilidad y sin duda una trayectoria la que atesora Carmen Calvo un currículum formidable sinceramente Marques a mí me ha encantado la entrevista el sustantivo las como yo yo creo las como yo es la mejor expresión las como yo yo creo que eso define bastante bien a Carmen Calvo y no quiero extenderme más sobre sobre este comentario me consta que efectivamente Pedro Sánchez le había ofrecido ya la la presidencia ella se sentiría más fuerte o menos romántica en ese momento y y le dijo al presidente que no y ahora le ha dicho que sí Carmen tiene experiencia política y tiene formación es profesora y doctora en Derecho Constitucional como para para presidir el Consejo de Estado puesto en el que han estado como ella misma ha dicho algunos militantes destacados militantes del Partido Popular como Roma y Becaría por ejemplo que es un nexo de unión bastante curioso entre Alberto Núñez Fijó y Mariano Rajoy que representa de alguna manera al PP gallego al PP más ilustrado al PP de Santiago frente a otros partidos populares de Galicia que son más diría más rurales sin decir no son rurales una una sociedad mucho más un partido mucho más pegado a los antiguos clanes y tal pero bueno la verdad me alegro mucho por Carmen Calvo ha dado esta batalla es una batalla que comenzó en las elecciones generales y ella la perdió no podía encabezar la lista de Córdoba porque estaba bueno pero la de Granada bueno pero la de Córdoba la perdió ya le buscaron hombre que era ministro bueno sí sí por eso digo que la perdió porque ella que sí quiso dar la batalla y dio la batalla y la perdió vamos a ver claro perdió la batalla de Córdoba Carmen quería encabezar la lista de Córdoba y no no lo consiguió y entonces la mandaron a Granada como se pone Marqués hombre vamos a ver es que yo vengo aquí por lo menos para decirlo que yo creo que es verdad porque si encima me corto pues entonces no pobre que te quiero decir que hubo una batalla en el PSOE Carmen Córdoba la perdió y la mandaron a Granada donde no querían a Carmen Calvo es que está la mori no te puedes imaginar hay más las carantoñas que me está haciendo morillo en este momento a mí ponerme siempre con Juanma en el estudio porque me divierto mucho más que lo sepáis como va a ser lo mismo estar sola en Radio Sevilla que tenerlo al lado las como yo las como yo Juliana no no me parece muy interesante las descripciones que estáis haciendo bueno Carmen Calvo ha sido una mujer yo si la tuviese que definir yo la he conocido básicamente en esta etapa de gobierno pues una mujer batalladora que ha defendido sus ideas con ahínco en algunas ocasiones con mayor fortuna que otras y bueno y al final pues ha obtenido una recompensa que explica algo que me parece importante es decir la clave de la estabilidad de los partidos políticos porque los partidos hay partidos que mueren incluso algunos mueren jóvenes y otros duran 145 años pues porque los que duran 145 años aprenden a lo largo de de mucha historia de muchos conflictos internos de muchas peleas de muchos enfrentamientos y de muchas también luchas conjuntas pues establecer mecanismos de cooperación y de compensación que a la final del día acaban superando las tensiones internas ¿no? y esta es la clave de supervivencia del PSOE y es una clave importante porque un partido con 145 años de historia y yo creo que no hay en España en España con toda seguridad y costaría encontrarlo en Europa un partido político con esa historia y con un historial de conflictividad interna tan intenso como el del PSOE que pese a ello haya conseguido mantenerse unido es algo digno de estudio y sobre todo las jóvenes generaciones que han querido hacer política y que siguen queriendo hacer política creo que esa asignatura la han de estudiar más a fondo por cierto si alguien se ha perdido la entrevista a Carmen Calvo es que no todos los días tiene uno es que la agenda ha sido fantástica porque estaba a punto de nombrar entonces ya podía hablar de cosas ha sido una entrevista que había entre el nombramiento con su libro sobre feminismos y uno termina hablando con la inminente presidenta del Consejo de Estado acerca de que la monogamia única para toda la vida es un sin Dios y de que el sexo con penetración pues a partir de determinado momento de la vida pues que pues que no la verdad que has tenido una suerte a Imar es que es increíble esto estaba de verdad programado antes de que se anunciara palabrita palabrita tengo aquí mis whatsapps hace semanas hace semanas bueno hablando de a partir de determinadas edades Joe Biden se ha hecho tiktok tiktok que has abierto una cuenta en tiktok es una red social que es propiedad de un gigante tecnológico chino y ha aprovechado el tirón de anoche de la superbowl para subir su primer vídeo la cosa está en que hace un año Biden cuando decía que tiktok era lo peor de este mundo prohibió el uso de esta aplicación en todas las agencias gubernamentales por el miedo de que china la usara para espiar debe ser claro que en los tiempos preelectorales cualquier trinchera es buena y que cada uno cabalga sus contradicciones como puede y se ha abierto tiktok corresponsal en Washington Sara Canals exacto y es una forma también de pasar página tras una semana donde sus lagunas mentales y su edad han sido muy criticadas y han estado en el centro de todas las miradas así que aprovechando el impulso de la superbowl ayer por la noche se estrenó en tiktok game o comercial game game o halftime show con un vídeo donde se puede ver al presidente en el salón de su casa con el partido de fondo y en el que hace un juego de preguntas y respuestas rápidas centradas en la final aunque también hay algún guiño a su rival su segundo vídeo se ha publicado hace un par de horas por cierto y es un recopilatorio de frases de Donald Trump alardeando de haber revocado el derecho al aborto uno de los grandes temas de campaña y que beneficia sobre todo a los demócratas una estrategia de campaña de lo más lógica si no fuera por lo crítico que ha sido el presidente con la aplicación y después de que el año pasado la Casa Blanca ordenara por ley que todas las agencias federales eliminaran la aplicación de sus dispositivos ¿Qué os sugiere lo que está sucediendo con Joe Biden en la última semana? Las críticas enormes incluso peticiones de que se ha apartado del cargo después de que un fiscal muy afín al partido republicano dejara por escrito que Biden había tenido lapsus vacíos de memoria en sus respuestas ante ese fiscal ¿Hay edadismo que hay en este en este episodio que no es menor Marqués? Vamos a ver el fiscal es cierto que fue excesivo incluso cruel con las con las afirmaciones que hizo pero es verdad que los hechos demuestran que Biden aparte de la edad pues tiene una serie de de deterioro cognitivo que va aparejado a la edad como dice la competidora la única competidora que le queda a Donald Trump en el partido republicano con escasa posibilidad de por cierto Donald Trump posiblemente sea el único republicano que sea incapaz de ganarle a Joe Biden porque si el partido republicano hubiera presentado a alguien bueno pues con otro tipo de perfil más presentable en estos momentos Joe Biden posiblemente pues no ganaría y no ganaría efectivamente porque vamos le podemos llamar edadismo pero es que las personas tenemos una fecha de caducidad y es cierto que a partir de los de cierta edad y a partir de los de los 70 o de los 80 o de los 90 dependiendo de la biología de cualquier de cada persona pero es cierto que tenemos deterioro y a Biden se le nota bastante a mí escucharle en esta grabación de de tiktok me recuerda a esos cantadores de flamenco magnífico que siguen teniendo el compás pero se olvidan de las letras ya no saben ni lo que están cantando pues yo creo que a Biden le pasa un poquito lo mismo sigue sigue pero yo creo que la letra ya la ha olvidado y me llama mucho la atención y lo digo con pena esto de referirse a Macron como Mitterrand es propio de de demencias seniles donde la memoria se va quedando solo en asuntos muy 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 pasados porque claro hay que tener muy mala memoria muy mala memoria para confundir a Macron con Mitterrand Juliana pues a mí me da la impresión de que muchas veces consideramos que la política norteamericana es algo como en fin una dimensión que está muy por encima de la de la nuestra o de la nuestra en particular de España o de las políticas europeas y me da la impresión que no es tanto así es decir que se cometen errores y se cometen en fin errores de estrategia importantes a mí me sorprende mucho que en el partido demócrata norteamericano en estos cuatro años no sea primero la desaparición prácticamente de la vicepresidenta desde prácticamente el minuto uno no se la ha visto esta señora nadie sabe Kamala Harris Kamala Harris exactamente que piensa que timbre tiene no porque quedó quedó aparcada prácticamente desde el primer momento y yo recuerdo que en las anteriores elecciones pues se decía que Kamala Harris pues era la parte joven del ticket electoral y que de alguna manera podía estar llamada a suceder a Biden de ser la sucesora de Biden eso no ha sido así pero no ha sido así de una forma radical ha sido placada no ha desaparecido hoy leía una crónica en un periódico en el Corriere de la Sera que decían que los demócratas la consideran bastante ineficiente y que esto ayudaría a explicar que la hayan marginado ahora bien en cuatro años no surge ningún otro personaje en Estados Unidos del campo demócrata que le dispute a Biden la candidatura no ha salido no sale ahora que vienen las primarias ahora lo que algunos han empezado a hablar es en la posibilidad de sustituirlos si se llega a la conclusión de que no están condiciones para ir a la campaña electoral y falta que él quiera que la sustituyan y que entonces surgiese en un último momento en la convención demócrata alguien que diese el paso pero no hay nadie en liza para que haya planteado lo que hoy todo el mundo ve es decir Biden ya es un hombre muy mayor necesita un relevo estamos hablando de una persona que si es elegida en noviembre terminaría su mandato el segundo mandato con 86 años sí sí los presidentes de la república en Italia son mayores pero bueno tienen bajo su responsabilidad esferas de decisión mucho menores si las comparamos con la presidencia de los Estados Unidos esto es sorprendente es sorprendente entonces parece como si todo se fíe a una reacción una nueva reacción digamos alérgica de una mayoría de la sociedad norteamericana contra el regreso de Trump y si esta reacción no se produce Isabel a mí me da un poco de pena sinceramente lo del edadismo y tal no es cuestión de eso es que me parece que que en sus manifestaciones públicas pues Joe Biden tiene da señales claras de pues de que la edad le pesa de deterioro cognitivo vamos que ojalá con 81 años yo 82 firmaría por llegar así porque el hombre después de todo con esa edad está estupendamente pero claro va a ser presidente de Estados Unidos a mí me asombra y después hay otra cosa que desde el otro día bueno el escrito del fiscal me pareció durísimo aparte del escrito del fiscal hay una cosa que he pensado mucho desde que el viernes conectamos en directo para leer lo del fiscal y tal juez juez perdón las mujeres nos empeñamos tanto es decir conocéis cargos públicos de mujeres tan mayores que insistan tanto en mantenerse en su cargo no te lo voy a decir pero sí bueno ahora me la dicen yo es que hice una vez un listado de los Biden de Andalucía y me salían unos cuantos y algunas eran mujeres en Andalucía hay gente que tiene la edad de Biden y están todavía mandando cierto es que están mejor que ellos es decir no estamos completamente programados por decirlo de alguna manera el alcalde de Málaga tiene la edad de Joe Biden y Paco de la Torre está perfecto está mucho mejor que Joe Biden el defensor del pueblo de Andalucía tiene casi la edad de Biden y está mejor que Biden y bien y también hay algunas mujeres yo creo que esto no es una cuestión de sexismo Isabel bueno pues no sé yo lo pensé el otro día y digo no conozco yo a mujeres que con 80 y tantos años sigan aferradas a su puesto a su cargo o al poder que ostenten pero vamos seguro que ahora me lo dice me convence pero dilo Marqués no 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 calla que salgan la tarjeta roja y nos van a echar aquí no porque todavía no ha cumplido los 80 años está al borde de cumplirlo cuando lo cumpla lo diré anda por Cádiz todavía gestionando puertos ah y fue alcaldesa de Cádiz ya pues yo lo he dicho de Ocila Martínez vamos de Ocila Martínez tiene 77 o 78 años y sigue y creo además que su voluntad es la de seguir es decir que sí que oye que yo conozco muchos políticos lo he conocido desde siempre y todos siempre cuentan esa milonga de lo duro que es la política y que se quieren retirar pero a la hora de retirarse muy pocos se retiran nos deben de retirar nos retiramos nosotros punto y 25 Soledad Gallego Díaz Dicen que los republicanos y seguidores de Donald Trump en Estados Unidos le tienen más miedo que aún nublado a la famosísima cantante Taylor Swift que es demócrata por si se le ocurre participar en la campaña presidencial de noviembre para colmo Taylor Swift ha estado esta semana en todas y cada una de las pantallas de televisión del país porque es novia de uno de los jugadores del equipo que ha ganado la Super Bowl es decir el campeonato de fútbol americano si realmente Taylor Swift tiene tal capacidad de movilización entre los jóvenes quizás sería bueno recordar que hará una gran gira europea este mismo verano con conciertos en nueve países de la Unión coincidiendo casi con las elecciones al Parlamento de Bruselas ¿bastaría una palabra suya en los conciertos para movilizar a los votantes menores de 25 años que tienen alejados de las urnas? por si acaso alguien debería pedírselo punto y 25 nos vamos Isabel Morillo Juanma Márquez Enric Yuliana un abrazo venga descansa descanse mucho y hasta mañana por cierto mañana día de la radio y comenzamos a celebrar el centenario de la cadena serie de la radio en España te llamaba te llamaba sola y triste pero nunca estabas nunca estabas y perdí perdí la voz mi corazón se fue arrugando en un rincón del miedo y solo hay una vida vida, vida, vida por vivir camino y camino pero no levanto el vuelo levanto un castillo de ilusiones y sueños con mis manos sola en mi silencio y volar y volar y acariciar el cielo con mis manos y olvidar mi dolor inventar horizonte nuevo y cantar cantar romper mi voz gritando y vencer al amor hora 25 con Aymar Bretos para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita para no perderte o la web de la SER